Aire de Noticias, información de último momento. Bueno, tenemos que hablar de Rosario en este caso, porque balearon un supermercado de la familia de Antonella Rocuso y dejaron un mensaje para Lionel Messi. Ya en Rosario no se salva nadie. El supermercado, que es único supermercado, tiene varias cadenas de supermercados, la familia de Antonella Rocuso, y según se pudo constatar desde la policía se encontraron 14, son entre 14 y 15 disparos. Ocurrió a la madrugada, ocurrió a las 3 de la madrugada y el mensaje, que acá es lo increíble o al menos lo insólito, es que dice lo siguiente, va apuntado a Messi y al intendente de Rosario, Pablo Hapkin. El mensaje dice, Messi te estamos esperando, Hapkin no te va a cuidar. Eso fue lo que dejaron escrito el mensaje en el supermercado de Antonella Rocuso, antes efectuaron entre 13 y 15 disparos. Dos cosas. Primero, la trascendencia que va a tener esto por Messi. Esto sale ahora en todo el mundo. Olvidate, como reguero de polva, porque Messi además, porque digo Messi es Rocuso, es la familia. Y lo otro, apuntan a lo más fácil. Voy a una figura internacional, conocida en Rosario, por los argentinos, crean este estado de miedo. Claro. Porque lo que buscan es miedo. Claro. Ellos buscan miedo. Lo que pasó también esta semana es que tomó una relevancia también la vuelta de Messi al Coloso, o por lo menos a vestir la camiseta de Newell, porque fue Agüero el que hablando en su Twitch, habló acerca de las ganas que tiene Messi de volver a Rosario para jugar en Newell's y poder sacarse las ganas de alguna vez jugar con la camiseta de Newell's en primera división. Digo en primera porque ya lo hizo en divisiones inferiores. Claramente tiene una intencionalidad esto, chico. Sembrar lo que dice Luis. Claro. Bueno, y en esta semana Rosario se habló mucho de eso, tanto así que, bueno, Newell's juega el sábado a las 21.30, va a estar jugando Newell's, frente a Barracas. Bueno, tenés fin de semana para poder estar con... No, no, no estoy. Entonces, durante toda la semana se venía hablando de este tema. En Rosario se venía hablando mucho de la vuelta de Messi a Newell's y, bueno, evidentemente también hay un sentido de orientación ante este tipo de hechos, digo, ¿no? Los disparos, el mensaje a Messi, teniendo en cuenta lo que es hablar de la semana, pero evidentemente el apellido, más allá de que está el de Messi, que esto toma relevancia mundial. La familia de Rocuzo. Y la familia de Rocuzo también, que ella es absolutamente conocida, pero también está Hapkin en el medio, ¿no? Creo que exactamente es del hermano. Creo, ¿eh? Claro, bueno, sí. Está dentro de la familia. Es de la familia. No es de Antonella. No es de Antonella, no es del papá. Creo, porque yo esto lo había leído hace cosas de 20 días, que también estaban contando algo, porque lo quería vender o quería vender su parte. Se llaman supermercados Únicos. Sí, Únicos. Únicos. Y creo que es del hermano. Del hermano... ...